Literamos aquí en el financiero Bloomberg el caso de Margarita Ortiz, quien el pasado 7 de junio fue golpeada y agredida sexualmente a bordo de un autobús de la empresa ETN en Autopista México-Querétaro. Ella amplió ya su declaración en torno a estos hechos. Precisamente está en la línea vía Skype del financiero la señora Ortiz. Gracias señora por aceptar la comunicación. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le han tratado a las autoridades después de que hizo esta denuncia pública? Bueno, pues me han tratado bien dentro de lo que cabe en cuestión de la captura del delincuente, más que no era aparte, o sea, no era mi agresor el que tenían detenido. Pero veo una cierta lentitud con respecto a la línea ETN, ¿verdad? Porque ellos dejaron pasar más de 10 días o 12, no sé, en requisar ese autobús y pues yo creo que eso como autoridad está muy mal, en verdad, porque ellos ya lavaron el autobús, ya lavaron las pruebas y eso es lo que pues no me tiene satisfecha. En cuestión de buscar al delincuente se están abocando en ese aspecto, pero en cuestión de la... no están haciendo nada. ¿Cuántas veces le han llamado a usted a hacer alguna declaración? ¿Cuántas veces ha tenido que estar...? Bueno, he estado en dos ocasiones, sí, pero no he visto... ...seis meses. O sea, señoras, aguántense seis meses a ver qué les pasa en los autobuses, ¿verdad? Y lo más grave, entre otras cosas, también... ...que usted dice, este tatuado, por cierto, no me agredió. ¿Qué fue lo que le dijo la policía judicial? Bueno, noté cierto asombro en ellos porque yo pienso que ellos lo que querían era ya darle... ya, salir de esta pesadilla, ¿no? Pero yo no voy a culpar a ningún inocente, aparte creo que ni siquiera antecedentes penales tenía ese hombre que agarraron, o sea... No, señores, yo quiero a los culpables, no quiero cualquier chivo expiatorio, yo no quiero que vayan a condenar a alguien injustamente, es lo que menos quiero, y no por salir de esto me van a presentar a cualquier hombre que yo diga que es... No, señores, yo quiero al culpable. A los dos culpables. Claro. Señor Ortiz, ¿es real que se reunió con la Procuradora General de la República? Sí, me reuní el día lunes con la Procuradora, ¿verdad? Ella me trató muy bien, de hecho, no la hice conocedora de todas estas anomalías que ya estoy viendo, en verdad, en torno a mi caso, porque en ese momento no tenía yo ninguna queja ni nada, pero ya al ver este... al ir allá a ampliar mi declaración y ver que apenas el autobús lo habían requisado hace tres días, o sea, como que lo dejaron quince días, o sea, una serie de cosas que la verdad no estoy satisfecha. La Procuradora, mis respetos, un gran apoyo que sentí de ella como procuradora y como mujer, ¿verdad? No, 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 de ahí yo no puedo decir absolutamente nada. Me sentí muy respaldada y sentí mucha confianza. No puedo decir lo mismo en estos momentos con otras autoridades. Señor Ortiz Macías, como lo habíamos comentado cuando tuvimos la oportunidad de platicar con usted, estaremos pendientes de este caso para que aquellas personas que crean que es normal los asaltos o son normales los asaltos y todavía peor las vejaciones contra la mujer o el hombre en este tipo de trayectos, pues, no deben ser así. Así es que estaremos en contacto permanente con usted. Gracias, gracias por su interés. Gracias, gracias.